¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Dándolo todo por la Montina! ¡Vamos! Oye, viniste bajando contra el tránsito ¡Puta! ¿Qué queréis que diga vos? Así es la hambre vos viejo Hoy salimos en búsqueda del Montina Lovers Y Montina te pregunta ¿Salchicha o vionesa? ¿Cómo le dices tú? ¿Salchicha o vionesa? ¿Vionesa? Vionesas Salchicha la llamo yo En Conce le dicen 5 minutos a la salchicha Nosotros le decimos Frankfurters O Pancho Nosotros somos uruguayos Tú hablas, yo como ¿Qué le parece, señor? Espectacular Esquisita Esquisita, muy rica esa ¿Cuatagrotas? Si quieres le gustan el café Está bueno, tiene muy buena especia Oye, ¿especie? Especia Especial Especial Acá el productor siguió que te pasó el regalo mejor Sí, sí Mira Oh, ¿está de verdad el regalo? ¿De verdad el regalo? Montina Lovers Toda la vida Para no perder la guagua uno de estos ¿Para no perder la guagua? Sí ¿Está embarazada? Sí Sí Ya tengo una Que me muero de hambre y quiero comer uno Es que no, no tengo dientes ¡Ah! No lo tiene, no No está con hambre la señora ¿Por qué no te vas y yo me quedo aquí? Especial 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 Especial